En este momento están conociendo la casa en Villacruz, los hermanos Villavicencio. Estamos aquí con Mary, Janelle y Wilson. Están viendo el área de la cocina. Sigan nomás, suban nomás al segundo piso para que puedan ver. Estamos subiendo a la segunda planta. Este es uno de los dormitorios. Sigamos al siguiente dormitorio, por favor. Este es un segundo dormitorio. Todos tienen sus clóset. ¿Todo está cerrado? Correcto, todo va cerrado. ¿Y todos están con el techo? Sí. Pasemos al tercer dormitorio. Y este es un tercer dormitorio. Acá tenemos el bañito que comparto para los tres dormitorios. Es un baño para los tres dormitorios. Ahora, si ustedes me pueden indicar, ¿qué les parece la casa? ¿Y ustedes me pueden indicar, qué les pareció la casa? ¿Y usted, Wilson, qué puede decir? ¿Y usted, Janelle? No, no. 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 No.